Y ahora estamos en un patio de estacionamiento de las carriñas, como son llamadas en Portugal, ainda que ahora estamos en España, aquí con el amigo Mauro, un argentino. No le digas carriñas. ¿Por qué? Es un flor de autocaravana. ¿Cómo carriñas? No, pero caravana le dicen en España. Que se me rompe. En España le dicen autocaravana, en Portugal son llamadas de carriñas. Carriñas, ¿sabes? Y ahora estamos con Marilene de Irlanda, con Ruben y Coco, también sola en un otro home que está allá atrás. Música, guitarrista y aquí tecladista. Bueno, esas son las cosas lindas que nos encontramos. Ahora estamos en la playa de Oropesa do Mar, a un norte de Valencia, al sur de Barcelona. En un día de sol, en un medio de inverno, en Marrakech. En Marrakech, no, en Cuarzazate, en Marruecos, cayó nieve. ¿Saben eso? ¿Qué cayó nieve? Cuarzazate, en Cuarzazate, neve. En una ciudad de... Bueno, y solamente voy a grabar la puerta, porque aquí es la parte íntima. Tiene bicicletas. ¿Estás tu viejo? No, no. No hay nadie. ¿Estás solo hoy? Siempre. ¿Cómo siempre? Ya mi padre no estaba viajando conmigo. Ah, mirá vos, pensá que estabas con él. No, 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 ellos se volvieron. Están todos en Argentina. Estos me dejaron solo. Solo, como perro malo. ¿La verdad? Bueno, esos son los clips. En el YouTube, después te paso el YouTube, así ves todo el viaje. Ah, dale, viene ahí, viene ahí. Qué bueno.